Amiga virtual, muy buenas tardes, bueno, he visto tu crítica un poco dura, más bien diría bastante dura, acerca de mi interpretación de recóndita armonía, ya te he contestado acerca de lo que yo denomino lo que puede ser un horror, creo que en eso estaremos de acuerdo tú y yo entonces yo simplemente comentarte que yo soy un aficionado que he pretendido hacer una carrera que por ciertas circunstancias de la vida no he podido realizar, que he tenido la fortuna de tener un maestro privilegiado en el año 72, que ha sido Alfredo Krauss, y que a mis 67 años que voy a cumplir el próximo mes de septiembre, el día 18, creo honradamente, creo honradamente que la voz está en condiciones dignas, por lo menos. no es la voz de un joven de 40 años, ni de 30 años, que están en plena carrera, con toda la frescura de su voz pero yo tengo, bueno, una experiencia, una manera de interpretar que, bueno, a unos gustarán, a otros no os gustarán, pero que yo lo hago desde mi amor intenso hacia el canto tengo muchos amigos que me animan a cantar, familia, amigos diletantes, digamos, en el terreno de la ópera que me animan a cantar, a seguir colgando grabaciones, y espero que tú, a lo mejor, en un momento determinado pues digas, bueno, pues quizás, quizás, en esta grabación no me ha convencido, pero en estas otras, pues sí bueno, pues yo con eso ya me doy por contento, y si no es así, pues no pasa nada tampoco como tú muy bien dices, las personas que colgamos nuestras interpretaciones debemos de estar sujetas a las críticas que se nos hagan, sean positivas o sean negativas negativas, pero negativas dentro de un, dentro de una, digamos, comprensión dentro de, que no sean crueles, que no sean dolorosas, ¿entiendes? porque todos damos lo que podemos, lo mejor de nosotros mismos que unas veces acertamos y otras veces no acertamos, como he dicho bien, canto para ti el área de Levini, el área del tenor de Roberto y bueno, voy a ver qué pasa ecco la casa Dio che orrenda notte strane voci mi inseguo mi impera infernal mi impera infernal mi impera 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 Amén. 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 No, 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 no el corazón. Que tristeza. Que terror. Bueno, pues esta es mi interpretación. tengo que decir que acabo de comer hace 10 minutos no es el mejor momento para cantar, pero bueno y ahí queda esta interpretación no tengo nada más que decir un abrazo